Tengo la receta ma, todo el día fumando no hago más De que mierda me hablas, yo tengo las tablas, yo no pierdo en nada Tengo un poco pero es pa' mis camaradas Pistas duras, pero que criaturas Vamos muertos a curar la cruda La vida es ruda, vamos dame una Quiero tener más que una factura Haciendo ruido, si lo necesitas dilo Es lo que tengo mi amigo Rapstar o la hi-hats en el ritmo Sin filtro, no te metas con lo mío Tengo la receta, la mente activa y la mirada quieta Cada problema es una letra, no me afecta Tengo la receta Con las manos en la lumbre por lo mío Por el aire sucio que todo el tiempo aspiro Lo que no sirve lo tiro Ya no cuento los días, bro, cuento los kilos Voy perdiendo la fe, pero no el filo Cien fuegos, mami, como Camilo Pierdo las neuronas, pero no el camino Voy en busca de plata pa' comprar mi destino Se acaban las pistas, pero no los estilos Se aplastan tus ilusiones como el niño Se plasma por la ciudad como si fuera el dueño El A.K.A. de mi empeño Las horas se van leño tras leño Si se me van las cabras, se me va el sueño Si me ves sonando es porque sueno bien Sobre cualquier terreno Sobre cualquier terreno Sobre cualquier terreno Cuido de lo mío como judío Son los que tengo por los que brillo Porque no sobra ni sobra y es pa' los míos Cuido de lo mío Cuido de lo mío como judío Son los que tengo por los que brillo Porque no sobra ni sobra y es pa' los míos Cuido de lo mío